Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos a Paco Vargas que es un especialista en email marketing, cosa que a mí me gusta mucho, así que hoy creo que vamos a hablar largo y tendido. Buenas tardes Paco, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo no me voy a tomar el café ahora contigo porque yo si me tomo un café por la tarde ya no duermo, pero si te acompaño me llega, he visto tu taza y me ha llegado así como el aromilla. Bueno, pues con eso entonces me conformo, ¿vale? Yo la verdad es que cada vez soy más adicto y yo creo que ya no me hace nada, o sea, es como el agua, el café. Bueno, pues eso es cuestión de ir rebajando, pero cuando te lo vas quitando a mí me pasó que a mí me trabaja queca. Sí. Sí, el día que no tomaba café digo, me da la cabeza y descubrí que era por la cafeína, digo, así que yo en quito tal ya. A mí lo que me pasa es que me das uño. Si me tomo un café después de comer, me entra a sueño. Pero bueno, así están las cosas. Bueno, bendita si está, así que no tiene más. Está claro. Vamos con la primera gran pregunta que le hago ya a todos mis invitados y es ¿quién era Paco antes de llegar a donde está ahora? Y te puedes remontar desde donde tú quieras. ¡Uf! ¡Qué buena pregunta! ¿Quién era? Bueno, yo siempre digo que no muy distinto del que soy ahora. Un busca vidas, como aquel que dice, porque he trabajado en tantos sectores y en tantas cosas. Llevo desde los 18 años trabajando y la verdad es que he hecho un poquito de todo. Sí, es verdad que muy vinculado a tema de retail, tema de ventas y marketing incluso, antes de mi vida como autónomo, emprendedor. Y bueno, todo eso al final se reduce a lo que soy ahora. Es decir, que al final no deja de ser alguien que se gana la vida, de alguna manera. Pero sí vinculado a temas de ventas. Fue mi primer trabajo en una tienda que me soltaron y nunca mejor dicho, porque aquello fue aprender a base de experiencia. Vamos a dejarlo así con comillas si quieres. Y la verdad es que fue una buena escuela. Todo se ha dicho. No tengo un mal recuerdo de aquella época. Y desde entonces hasta ahora, yo siempre digo que ese discurso de perogrullo de Steve Jobs, de los puntos, que dices tú, bueno, pues sí, eso de los puntos es verdad. Tiene mucho sentido cuando ya lo has pasado, claro. Pues todo eso me trae al que soy ahora, que en realidad sigo dedicándome a... Lo que pasa es que ahora, claro, vendo porque como cualquier emprendedor tengo que vender para mantener mi negocio. Pero ahora me dedico a ayudar a otros, como yo digo, a gente que tiene profesiones de verdad, profesiones serias. Y no, como nosotros los marqueteros, que somos un mal necesario, pues les ayudo a que, bueno, pues que no tengan que aprender todo el marketing para que puedan, bueno, puedan dedicarse a lo que ellos realmente saben hacer mejor y que puedan vender más. Y lo hago con esa herramienta, bueno, como tú has dicho, que es el email marketing, esa red social, entre comillas, en la que están todos sus clientes. Vale, vale, vale. Bueno, pero ahora que yo quiero ahondar un poco, porque siempre me surge mucha curiosidad de qué has estudiado, por ejemplo, o qué hiciste, y sin embargo, la vida te ha llevado por otros sitios. Porque a mí me encuentro gente marqueteros, como dices tú, y de, ¿tú qué estudiaste? Abogado. Y yo digo, madre de Dios, y como, bueno, pues me interesa un poco de decir, Paco, que ya de pequeño te gustaba, porque a lo mejor, como bien has dicho, te soltaron como vendedor, pero en tu vida habías pensado que ibas a ser vendedor. Bueno, entonces, me interesa ahí saber un poco, vamos a profundizar más, Paco, venga. Me has recordado, conocí a un vendedor hace poco que me dijo algo así, le dice, yo fui a una charla de la universidad en la que nos iban a hablar de ventas y yo dije, muy mal me tengo que ver para acabar así. Acabo ahora y ahora es especialista en ventas, ¿no? Pero, ojo, pues entonces me tengo que remontar incluso antes de los 18 años, porque dices, ¿qué has estudiado? Pues mira, yo siempre digo que yo he estudiado de todo, ¿por qué? Porque yo hice el bachillerato por la parte del antiguo BUP, aquel que había, BUP y COU, lo hice por ciencias puras y acabé estudiando dos carreras de letras, o sea, porque primero hice ciencias políticas y después hice derecho. Además, las hice al revés, porque si hubiera hecho primero derecho hubiera estudiado menos, pero cuando acabé políticas me di cuenta que he estudiado otra carrera o aquello, ni había oficio ni beneficio, ¿no? Bueno, así que es una carrera muy bonita, pero bueno, yo he tenido compañeros que tenían 60 años haciéndola y dije, efectivamente es una carrera muy bonita para hacerla cuando tienes 60 años, ya tienes la vida resuelta y dices, voy a hacer políticas, que es muy bonita, ¿no? Así que, bueno, pues yo acabé estudiando eso y la clave es lo que dices tú, ¿no? ¿Cómo acabo estudiando marketing? Bueno, el primer factor es que yo, como te decía, empecé a trabajar a los 18, es decir, yo compatibilizaba trabajo con estudios. Entonces, bueno, empecé con todo este tema de ventas. Yo me di cuenta, bueno, de eso sí que como lo del discurso aquel, me di cuenta después que a mí vender nunca me ha gustado y me sigue sin gustar, ¿eh? Dice, jo, Paco, tío, me estás diciendo que ayudas a la gente a vender y tal, digo, sí, sí, yo ayudo a la gente a hacer marketing, que es distinto. Y me di cuenta que como no me gustaba vender, porque yo tenía todas esas creencias limitantes y todas esas connotaciones negativas arraigaban fuerte en mí sobre la venta, ¿no? De estos engañares, que claro, va a venir un tío que se va a pensar que estoy interesado en vender, que efectivamente, porque es mi trabajo, ¿no? Bueno, pues yo me di cuenta que yo me dedicaba mucho a ponerlo bonito, por decirlo de alguna manera. Yo escuchaba a la gente, les contaba historias para vender las cosas, voy a contar una pequeña anécdota, a lo mejor alguien, he cambiado mucho, de 25 años para acá, pero, por ejemplo, hubo una época en que vendía depiladoras, depiladoras para mujeres. Entonces, claro, tú imagínate, pues un chaval allí, que llega allí, viene una señora o viene una señora con su hija, o venía mucho, y te decían, ¿cómo vender una depiladora? O sea, y te miraban así como diciendo, pero ¿y tú qué sabrás de si duele o no duele, no? Y entonces yo me inventaba que yo había sido ciclista y que yo me tenía que depilar porque, claro, era muy importante por las heridas, que no se infectaran y tal, todo esto porque era oficial al ciclismo, nada más. Y entonces decían, ah, tal. Además, como yo siempre he sido muy barbilampiño, colaba, ¿sabes? Como diciendo, sí, se ve que tú de bello no andas muy allá. Entonces, ni de velludo, ni de bello ni de velludo, ¿no? Y entonces, bueno, pues me daba cuenta que eso, ¿no? Que yo les contaba historias y tal, y bueno, digamos que me centraba mucho en los beneficios, ¿no? Pues no duele, tal, no les explicaba si tenía ocho cuchillas y no sé cuál, y todas esas historias. Y que yo con eso me sentía a gusto, ¿no? Claro, con el tiempo, pues tú vas estudiando y había otro componente que es que a mí siempre me gustó la tecnología, ¿vale? Además, empecé trabajando, te conto lo de la pirata, pero yo empecé trabajando vendiendo ordenadores y luego terminé vendiendo también ordenadores y toda esta cuestión, ¿no? Y la conjunción de estas dos cosas, bueno, pues con el tiempo hice, cuando acabé las dos carreras, hice un máster de marketing y ahí me di cuenta y dije, ah, vale, ostras, pues esto... Bueno, cuando me tocó emprender, para mí era muy claro que me gustaría hacer algo de marketing y que me gustaría que estuviera relacionado con la teología, pues marketing digital. Esa es un poco la película, ¿no? Es decir, cómo acaba alguien que empezó haciendo ciencias puras para acabar haciendo políticas, pues alguien que se complica la vida, cómo acaba en el marketing digital, ¿no? Pues este es un poco el resumen. Y cómo acabó en el email marketing, pues esta historia de especialización ya sí tuvo algo de dolor porque tuve un primer emprendimiento, por suerte no duró mucho, quiero decir que no sé esto de qué, yo no tengo esa historia de acabé en un puente y mis hijos me decían, papá, no tenemos para comer. No es mi caso, pero sí es verdad que hice un emprendimiento del tipo hacerlo todo, ¿no? Es decir, que si SEO, páginas web y tal, yo de diseño no tengo ni idea, de SEO me sé solo la teoría y sufrí, sufrí mucho con aquello porque te das cuenta que cobras poco para dar un mal servicio y bueno, pero sí me sirvió para ver que si había algo que funcionaba en los negocios que funcionaban era eso de ir a por los emails de la gente y vender por email. Bueno, cuando decidí que aquello no funcionaba y que, bueno, me separé mis socios y que tenía que emprender por mi cuenta absolutamente, pues probé con esto del email marketing y tuve suerte que con los primeros clientes tuve resultados, ¿vale? Tuve resultados positivos y eso obviamente me animó a seguir, reafirmó la hipótesis que me había montado en mi cabeza y de aquello hace ya ocho años, así que esta es un poco la historia de cómo acaba alguien haciendo email marketing y aprendiendo por las malas. A pesar de hacer ciencias políticas, que es aprendí de mucho y maestro de nada, dices, jo, tuve que emprender para darme cuenta que esto no me llevaba a ningún sitio, que había que especializarse. Ojo, que yo siempre digo que hay que saber de todo para saber lo que delegas, incluso cómo compatibilizar tu especialidad con otras, te permite incluso trabajar en equipo, ¿no? O sea, con gente que se dedica a comprar publicidad, compra de medios, gente que hace SEO, bueno, pues tú sabes cómo encajar tu pieza dentro de todo el engranaje, pero obviamente no puedes sustituirla, claro. ¿Ves? Ahora ya sí que hemos ahondado. Ahora ya tiene sentido, ¿no? Ahora ya tiene más sentido. Mira que he dicho lo de abogado aleatorio y digo, mira, lo he clavado. De hecho... Y va sobre seguro, ¿eh? Porque yo que sé cuántos abogados salen en español. Abogado es licenciado en derecho, como aquel que dice, porque nunca ejercí. O sea que... Claro. Eso es otra aventura. Bueno, pero entonces empezaste a emprender y demás y te especializaste antes del email marketing. ¿Estudiaste copy como tal? ¿O en el máster de marketing viste algo? Porque yo muchas veces me dicen marketing y no se toca el copy o no saben ni lo que es. O tienes que buscarte la vida. Entonces, libros, cursos... Pues mira, te cuento. Qué curioso esto me dices. No, la palabra copy apareció mucho después. De hecho, yo no me considero copywriter. Es verdad que el copywriting es una parte importante de lo que hago, pero yo no me considero copywriter, ¿eh? O sea que yo alabo mucho lo que hacéis. No, no, no me lo... O sea, considero que es una parte de lo que hago, pero no es lo único que hago. Y, bueno, no me lo considero. Es decir, tengo los conocimientos, obviamente, y hago páginas de venta, y obviamente redacto emails persuasivos todos los días, ¿no? Pero no, yo... O sea, no me pongo la etiqueta, entre comillas, ¿no? De copywriter, ¿no? No por nada. Simplemente porque yo he tenido compañeros copywriters y nunca me he considerado uno de ellos, ¿no? Pero sí es verdad, obviamente, que tengo la habilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y no me vino por el estudio ni por el máster. De hecho, la redacción persuasiva no era algo que viéramos. A mí la sensación que me quedó fue que eso está más vinculado al mundo de la publicidad que el del marketing. Ojo, cuando estaba allí, ¿eh? Sí, sí. En el... O sea, es decir, toda esta parte de creatividad y demás aunque vimos algún módulo en aquel máster pero no era el foco de lo que veíamos. Es más, aproveché cosas, sí. Pero yo, por ejemplo, tenía muchos compañeros que venían de carreras de comunicación y el máster no les terminaba de convencer. Claro, para mí, que no venía del ámbito era como... Joder, habéis abierto un mundo, ¿sabes? Porque, claro, hay cosas que para ellos eran muy obvias y para mí no. O sea, me faltaba, digamos... Yo venía de vender, venía de las ventas, etcétera, etcétera. Pero, claro, a mí me faltaba ese pozo de decir oye, sí, hay unos cimientos sobre los que tú puedes sustentar todo lo que tú vas a hacer a continuación, ¿no? Y no, no aprendí nada de eso. De hecho, tampoco aprendí nada de email marketing. Eso vino también después. Y, bueno, te puedo decir, es que, claro, hace muchos años de aquello. Yo me abrí por aquel entonces mi cuenta de Twitter y aquello, creo recordar que fue el año 2008-2009. Facebook estaba en pañales, como aquel que dice. Había entrado como dos, tres años antes, aproximadamente. Y Twitter estaba un poco en la cresta porque era cuando empezaba... Creo que estaba Obama en campaña de las primeras presidenciales suyas, creo recordar. Y era un poco como mira Obama, ¿no? Como tuitea, ¿no? Y, claro, todo esto de tema del marketing digital estaba en pañales. Eso también me animó porque conocí a gente muy interesante que ha sido pionera en temas de marketing digital, ¿no? Yo me estoy acordando ahora mismo de uno de los profesores que tuve, que es Adolfo Corujo, que a lo mejor a mucha gente no le suena, pero que ha sido uno de los mandamásers del marketing digital corporativo en España y Latinoamérica. O sea que el... Y, claro, te anima mucho. Además, es una persona súper entusiasta. De hecho, me acuerdo de él porque además fue un poco como el que... No sé, un poco... Fue el que me inspiró, ¿no? También para decir, bueno, pues vamos a seguir por esta vía, ¿no? Todo esto cuando ni siquiera todavía trabajaba por cuenta ajena. Y, bueno, pues la cuestión es que con el tiempo pues aprendes más haciendo que con esto, ¿no? Pero aún así yo siempre digo que los conocimientos tienes que tenerlos, ¿no? No sé si va a salir luego en la conversación, pero siempre digo con la inteligencia artificial. ¿No vas a sustituir? Probablemente en menos tiempo del que creamos. Yo llevo haciendo la coña años. O sea, luego ya salió lo del inteligencia artificial y dije, mejor estoy con la boca callada. Pero a día de hoy no deja de ser una máquina rápida, ¿vale? Claro. Hoy me desayunaba con la noticia que decía, creo que era Elon Musk, que el año que viene ya sería más inteligente la inteligencia artificial que la humana. Visto lo que hay ahí fuera, que ya está tardando. Pero lo que quiero transmitir sin ser pretencioso es que a día de hoy es una muy buena herramienta de ayuda, pero si tú no tienes esos cimientos de email marketing, que era lo que quería decir, es difícil que la máquina vaya a hacer algo que ni tú sabes que quieres hacer. Vale, esa es un poco la cuestión, ¿no? Así que yo recomiendo a todo el mundo en cualquier caso que se forme de la mejor manera. Claro, sí. Luego sí que íbamos a tocar, te iba a preguntar sobre esa GPT, inteligencia artificial y si la integras o no. Y hablamos de sus carencias que yo veo muchísimas, de momento. Y luego Elon Musk dice que va a ser más lista que nosotros en breve. Pues bienvenidas. Adelante. Y yo estoy deseando que me quiten trabajo. Que trabaje más para nosotros, tranquilamente. Sí, como en la película esa de Google Willis. Yo estoy deseando que quedes en casa. Efectivamente. Claro, pero oye, me ha sorprendido un montón que digas que no te consideras copywriter. porque haciendo páginas de venta e email marketing. Porque email marketing no es tan fácil como todo el mundo yo creo que lo plantea porque hay que contar mucha storytelling, ¿no? Que si ya estabas acostumbrado a la venta te resultará sencillo. Pero es verdad que yo cuando empecé en el mundo del copywriting, cuando hice el curso, esa parte se les olvidaba decirlo. Que tienes que saber vender. Porque si no sabes vender, es jodido. Porque piensas tú más o menos lo mismo. Claro, como tú ya venías de las ventas, creo que te has resultado más fácil. Pero, ¿crees que es indispensable saber vender para ser buen email marketero, por decirlo así? Es que creo que es imprescindible saber vender para, o por lo menos hacer marketing, que como te digo hay una cierta diferencia. Pero para, en la vida. Es decir, es que si yo, a mí no me gusta la playa, ¿vale? Confesión que hago aquí y ahora. ¿Vale? No me gusta. Jamás yo soy un blanco guiniesta y es que yo paso de rojo a pelado y de pelado a blanco otra vez. Entonces, no me gusta. Pero claro, yo tengo que negociar las vacaciones todos los años. Siempre pierdo, ¿vale? Pero, como sé que, o sea, sé que me va a tocar playa sí o sí, dentro de, yo establezco mis objetivos y sé que, bueno, lo reduzco a lo mínimo posible, ¿no? Pero incluso dentro de la playa ya negocio cuánta playa, ¿vale? Es decir, mira, incluso podemos vivir separados, ¿sabes? En ciertos momentos de la vida, ¿no? Lo que quiero transmitir es que sí, lo necesitas. Es más, incluso aunque trabajes por cuenta ajena. Una cosa que yo aprendí trabajando en retail es, la primera venta que haces es la tuya. Es decir, pero da igual a cualquier entrevista que vayas, ¿eh? Me da igual, si yo en mi caso era retailer y era muy evidente. Pero si tú vas a hacer mañana una entrevista de trabajo, necesitas venderte, ¿vale? Y eso pasa por hablar del que está enfrente y no hablar de ti, ¿vale? Y claro, si ya te dedicas al marketing, pues apaga y vámonos, claro. Es que, evidentemente, o te quitas prejuicios y te quitas ciertas cosas, cierto lastre de encima, ¿no? Que todos arrastramos, ¿no? O estás perdido. Entonces, para emprender, necesitas vender. Es que es un mal, como te he dicho antes, es que es un mal, bueno, ojo, en la mentalidad de la gente es un mal, ¿no? Pues yo te digo, es un mal necesario. Pero que no es un mal necesario, en realidad, porque no es ningún mal, al revés. A mí no me parece nada más bonito que ganarte la vida con dinero contento, ¿vale? Es decir, con gente que realmente hace aquello, o sea, que te compra tus servicios porque considera que con ellos está mejor, ¿vale? Así que, pero sí, es imprependible, vamos. Claro, no, no. Es que lo veo, es importante, pero yo me acuerdo que con el curso que hice de Javi Pastor era escribir y demás, pero venta ninguna. Entonces, claro, luego te das ahí un leñazo bueno si no has hecho venta. Pues tienes aquel, es que esa parte, claro, y cuando te lanzas por tu cuenta, uf, claro, la incertidumbre, bueno, son muchas cosas, ¿no? Yo no sé si a ti te ha ocurrido, pero yo durante mucho tiempo tenía esa sensación, a veces todavía la sigo teniendo, ¿no? Es decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué va bien, no? Es decir, que siempre estás en guardia, por decirlo de alguna manera. Es decir, tú estableces tus sistemas, no somos infalibles, evidentemente, pero digamos que tú juegas al mundo de las probabilidades, ¿no? Es decir, hago lo que creo que me da más probabilidades de vencer, ¿no? O de ganar, ¿no? Y eso, obviamente, también te digo enseñar a vender, qué curioso, sí, porque, mira, nunca lo había reflexionado, pero puedes enseñar ciertos parámetros, pero si no haces, en general, no vas a conseguir resultados. Esa es la realidad. Vas a aprender más por hacer que por saber. Claro, mira, esa máxima que estás hablando tú un poco o diciendo, en online, yo creo, y en marketing es fundamental, ¿no? Hacer, hacer, hacer y sobre las cagadas, por decirlo así, ir aprendiendo, ¿no? Sí, de hecho, yo la frase en realidad que digo siempre es no es el que más sabe, es el que más hace. Porque, ¿cuántas veces no has estado en tu casa y dices, con tu competencia, y dices, aquí hablo a quien nos esté escuchando en este momento, y eso se me había ocurrido a mí, o mira esto, o no, qué fácil era, ya, pero tú lo has hecho o no lo has hecho, era muy fácil, pero quién lo ha hecho antes, ¿no? Y muchas veces el éxito no viene tanto por ser el mejor, sino por haber sido el más rápido. Y no recuerdo quién me dijo una vez, no recuerdo quién es la frase, no es mía, no quiero atribuirme nada que no es mío, que era que al dinero le gusta la velocidad. O sea, no recuerdo quién era el que lo decía, y es verdad, es de, no voy a llegar al extremo este, ¿no? del, que dicen a veces, ¿no? de fracasa rápido, ¿no? Triunfa rápido, o sea, quiero decir que, en cualquier caso, yo, hay cosas que, obviamente, si las hiciera ahora, pues las haría de otra manera, porque esto es como dice mi madre, con tus años y lo que yo sé, pero yo no las sabía entonces, y estoy aquí gracias a todo lo que he hecho, no gracias a todo lo que sé, lo que sé me ha dado confianza, me ha dado un primer impulso, pero si me hubiera quedado solo en eso, no estaría donde estoy. Claro, no, oye, pues la frase esa me gusta y demás, porque es verdad que se atribuía antes a ciertas personas que te recomendaban a la hora de vender, que hacerte el, el que no tenías agenda, el que esperar y dejar cierto tiempo para hablar o presupuestar y demás, y luego lo entendí, y de que aquí el que más, lo presenta todo más rápido, es el que se puede llevar el gato al agua, como te duermas en plan de ir de sobrado, te adelantan por la derecha y por la izquierda, y te van a ir mirando, ¿eh? Sí, todo depende un poco de la necesidad también, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo, es decir, trata a tu cliente como te gustaría que te trataran a ti, ¿vale? Es decir, y yo no soy perfecto, yo he habido veces que he perdido clientes por tardar en pasar un presupuesto, y lo digo aquí y ahora, pero lo que no he perdido nunca es un cliente por haberlo pasado pronto, ¿vale? Eso también os lo digo, y sí, claro, hombre, tampoco se, ojo, al cliente hay que educarle muchas veces, si te lo envío pronto, y además te lo envío un sábado por la tarde, ya estoy educando al cliente a que los sábados por la tarde estoy disponible, y no es verdad, ¿vale? Entonces todo puede esperar, pero tampoco te hagas el interesante, sobre todo cuando estás en la fase de necesidad, es decir, hay una fase en la que dices tú, bueno, me gustaría trabajar contigo, pero no puedo más, ¿vale? Es decir, si quieres trabajar realmente conmigo, pon tú también de tu parte y espérate, ¿no? Pero en cualquier caso, da una respuesta, y da una respuesta rápido, y deja que sea el cliente el que decida, también intenta hacerlo de tal manera que, otra vez la persuasión, ¿no? Es decir, aunque te dediques a otra cosa, hazlo de tal manera que digas, no, no, me espero, no pasa nada, si no te conocí ayer, no pasa nada porque no empezamos a trabajar mañana, ¿vale? Sí, eso es un poco, ojo que eso también entra con a quién coges, ¿no? Porque no, es que lo necesito ya, o sea, ¿de dónde vienes? ¿no? Que eso también me ha ocurrido mucho, ¿no? ¿Dónde vienes? No, es que yo ya he hecho esto, esto, esto y no me ha funcionado, tío, pero eso me recuerda cuando yo vendía lavadoras, tío, ¿sabes? Y tal, y entonces se tiraban una semana vinando a ver que lavadora era la más barata, y entonces te llegaban a ti, conseguías la venta, después de una semana, tú imagínate toda la ropa ahí acumulada, entonces que llega un día que ya no hay muda para ponerse limpia, es decir, ya hay que empezar a hacer lo del chiste, lo de darle vuelta, y entonces a lo mejor se retrasaba un rato el transporte, ¿vale? Tú ya habías hecho la venta, al día siguiente tenía que llegar y se retrasaba, y te caía un pollo, oye, es que llevo una semana esperando la lavadora, no, oiga, la lavadora la lleva esperando desde ayer, lo de la otra semana es lo que tú has estado tal, ¿no? Ojo con los clientes también, a veces que hay que, hay que, hay que también, bueno, establecer qué cogemos, y también qué cogemos, ¿no? Es decir, ostras, vale, vienes con esto, vienes con urgencia, si no funciona, la culpa no es mía, macho. Claro, bueno, está, está todo muy bien explicado ahí, y entonces, cuando realmente yo creo que empiezas a formarte en email marketing, o surgió de la nada de decir, o dijiste, antes lo has comentado, de que viste ahí la necesidad, o, que podías ahí meter un poco de baza con el email, pero, ¿empezaste a formar, o todo fue decir, va, voy a empezar aquí? Pues mira, me vino cuando, por necesidad, cuando tenía la necesidad, de sacar adelante ese primer emprendimiento, claro, te viene la necesidad de, tú te ves ahogado, y ves la necesidad de salir adelante, ¿no? Y como todo el mundo, pues navegas, y te encuentras con, con gente que se dedica a esto del marketing digital, ¿no? Y como te decía, vi que hacer esto del email marketing, pues, era lo común a todos, independientemente de su especialidad, es decir, cuando yo picoteaba a alguien de SEO, realmente, a mí todos sus, los buenos inputs, me llegaban a la bandeja de entrada, es decir, ni en redes sociales, ni nada de eso, además te estoy hablando de unos años en los que era una gozada, porque era todo, con una newsletter a la semana pasabas, comías, como aquel que dice, ¿no? Y entonces me llegaban muy buenos inputs, ¿no? Y yo decía, digo, ojo, pues es que esto, o sea, resulta que todos están haciendo esta jugada, luego me enteré que eso se llamaba email marketing, ¿vale? O por lo menos que es una manera de hacer email marketing, a mí me parece la mejor, pero es una manera de hacer email marketing, es lo típico, ¿no? Un gancho, un incentivo, te meto en mi bandeja de entrada, o sea, perdón, en mi lista de suscriptores, y te envío contenido relacionado, y bueno, obviamente te intento vender, ¿no? Y la cuestión es que me pareció sencillo, ¿no? Entonces dices, me formé, pues mira, formaciones específicas de email marketing, he hecho muy pocas, hice la certificación de Haspot en su día, ¿vale? Además, bueno, también por esa cosa que tenía en aquel entonces, tengo una certificación, ¿no? De hecho, creo que ha desaparecido de mi web, porque en la migración ya ni me acordé de ella, ¿no? Me acabas de recordar que tenía eso, pero realmente no hice mucho más, sí he hecho mucho practicar y sacar las cosas adelante. Yo no he sido muy de, mira, que yo vendo formaciones, pero yo no me he gastado mucho dinero en formaciones, tengo que decirlo. O sea, lo que sí he hecho es aplicar mucho. Y luego también te digo, pues está mal que yo lo diga, pero es que es así, es que es fácil hacer email marketing. Ojo, que te salga bien, ya ahí es un grado mayor de dificultad, ¿no? Pero no es difícil de entender. O sea, a veces nos atascamos en cosas muy absurdas, ¿no? Como en qué herramienta elijo, quiero complicar mucho, no sé qué automatización, eso te estás complicando la vida, pero no es tan complicado. Al final, el marketing de respuesta directa, que es como se llama técnicamente, ya está inventado. Además, está inventado desde mucho antes de internet. Entonces, no es algo que tú tengas que venir a descubrir ahora. Que luego te gusta hacerlo más de una manera o de otra, te gusta esta persona que te envía la newsletter y tal, bien. Ojo, ponlo también un poco con pinzas, ¿no? Cógelo con pinzas. ¿Por qué? Pues porque lo que a ti te gusta no tiene que ser lo que le gusta a tu cliente. Esa es otra, ¿no? O tampoco tiene que ir contigo, ¿no? Eso también. Pero no es algo que digas, me he matado. Tengo que decirte que también eso me animo a dedicarme a esto. Yo no puedo decir en ocho años, esto ha cambiado. Pero pues no. De hecho, mira, estaba antes de justo entrar en la entrevista, estaba redactando una de mis newsletters y iba a hablar de que ha hecho 25 años, creo que era Gmail, ¿no? La bandeja de entrada de Gmail. Y entonces estaba buscando pantallazos de cómo era la bandeja de entrada entonces y cómo es ahora. Y es igual. Lo que más ha cambiado es el logo de Google, pero lo otro ha cambiado muy poquito. Sí, alguna cosita. Ah, las etiquetas, pero son chorradas. Es decir, o mira a ver la bandeja de entrada de Outlook, lo que ha cambiado en 30 años, que he tendrán 40, ¿no? No, no puedes decir que esto es el mundo loco. Me da seguridad como emprendedor, no dependo de algoritmos, no dependo de modas, no dependo de tendencias. Sí, evidentemente cada vez hay más gente en la bandeja de entrada, pero los que quedan por venir. Es decir, dime qué medio no está saturado, ¿no? No, a mí me da mucha seguridad el email. O sea, que no es algo que digas, bueno, por lo que me comentabas, si me fui formando y tal. Realmente vas a aprender, aquí sí que es que la máxima de antes se cumple. Vas a aprender más haciendo, poniéndote a construir ya tu lista de suscriptores y enviando ya emails desde el primero que tienes, como si tuvieras 10.000 allí. Es como más vas a aprender. Y obsesionándote en que esa lista tiene que crecer con gente que realmente quiere leer tu contenido. Claro, no, no, está bien un poco todo esto de la lista y hacerla crecer y demás, pero claro, tú, y a esto te lo voy a preguntar, ¿tú haces prospección o esperas a través de tu lista que te lleguen clientes? ¿Cómo fue a lo mejor tu primer cliente? ¿Fuiste tú a él o él llegó a ti y decía, oye Paco, me gusta mucho cómo escribes y tal? Me gustaría porque yo soy muy fan de que la gente se lleve siempre a toda su clientela posible, a su newsletter para escribirle y demás, pero muchas veces veo que también es muy necesario que haya una proporción activa de tú buscar a los clientes que tú quieres, no que vengan, porque claro, luego estamos en las mismas. Al principio yo a mí me ha pasado, no tenía ni puñetere donde me estaba metiendo, tienes una lista, pero si me pongo a analizar la gente de mi lista, igual compradores tengo pocos, entonces yo salgo a buscar. Entonces, ¿cómo fue tu proceso? Qué buena pregunta. Aquí te voy a dividir dos primeros clientes, por decirlo de alguna manera. Mi primer servicio y mi primer producto, porque además vinieron distintos en el tiempo. Yo además siempre he pensado, no puedes vender productos, o sea, infoproductos en este caso, no puedes vender formación si tú no sabes, ¿vale? Es decir, que esto para mí fue una máxima desde el primer momento. O sea, yo podía haber vendido infoproductos del 2015, y no, yo mi primer infoproducto lo saqué en 2017. Muy a finales, o a finales del verano o algo así, pues ya era el segundo semestre. Pero te voy a diferenciar entre el primer servicio y el primer cliente. El primer cliente me vino vía LinkedIn. O sea, a través del buzón de LinkedIn. Por un contenido que compartí y llegó. Lo que no recuerdo ahora si ya era suscriptor, ¿vale? Eso sí que no lo recuerdo, pero sí recuerdo que me llegó vía LinkedIn. Estuvimos hablando y bien, ¿vale? Y luego, pero sí, luego te digo, además me estoy acordando lo que le cobré, y es que si tuviera que cobrar eso ahora no comía, pero también un poco que la gente sepa que, oye, que tampoco nos volvamos locos, ¿eh? Todos empezamos. Y eso sí me trajo clientes, y me trajo clientes buenos era, claro, yo me suscribía, y claro, recibo correos como todo el mundo, y respondía a correos. Es decir, que para mí era otra forma también de practicar, de hacer email marketing. Digo, oye, mira, yo tengo una lista de suscriptores, pero luego tú me has enviado un correo, yo puedo responder, y puedo utilizar mi persuasión para conseguir tus servicios. Y eso me trajo también clientes. O sea, puedo considerar que vía email marketing. Eso, yo lo meto por lo menos en la pata de email marketing y de aprender. Y luego, dentro del apartado, bueno, suerte, entre comillas, suerte, pues este acrónimo, no sé si muy conocido, porque yo utilizo que no es mío tampoco, el de suerte es el acrónimo de saber utilizar eficientemente tus recursos para tener éxito, ¿no? Bueno, pues tuve la suerte que yo monto mi primer, bueno, lo que llamamos embudo, que a mí es una palabra que nunca me ha gustado, casi menos que funnel, ¿vale? Entonces, de hecho, me enteré de los embudos, no en el máster de marketing, me enteré cuando, bueno, sí, mira, me hice aquella formación gratuita que recomiendo a todo el mundo de cuando no tienes ni idea, aquella formación que no sé si la siguen haciendo, de Google, que eran formaciones gratuitas de marketing, y están maravillosas, de verdad, o sea, te dan unos conocimientos brutales, y resulta que, bueno, pues monto mi primer embudo con esto que era, y que se sigue utilizando, de la oferta irresistible, ¿vale? Vale. Bueno, yo termino de montarlo todo, tú, 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 y me voy a dormir, ¿vale? No puedo decir que era las 3 de la mañana, yo me fui a mi hora, ¿vale? Entonces, a la mañana siguiente me levanto y veo la notificación de, en aquel momento yo estaba en Hotmart, y veo la notificación de Hotmart de una venta, ¡Otra! Ha funcionado, lo típico, claro, lo acabo de montar, no tenía mucha gente y demás, y le, y digo, digo, a ver, a ver quién es, y qué recorrido ha hecho, pum, 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 y veo que es el primero que ha entrado, o sea, el primero que ha entrado en el nuevo embudo ha comprado, digo, ¡Ostras! Funciona. Bueno, esto no quiere decir que el primero compre, ¿no? Pero sí me sirve siempre para decir que tú puedes vender desde el primer suscriptor, ¿no? Que con más suscriptores, más ganas, evidentemente. Y, y tuve esa suerte, y eso sí me vino, vi a email marketing y vi a establecer aquello que yo enseñaba a mis clientes, me vino de, de aquella, de aquella manera. ¡Ostras! Ahí, ahí tuviste suerte, ¿eh? Sí, porque estadísticamente es verdad, te compro uno de cada 100, claro, no es lo mismo que te compre el 100 que el 1, claro, es decir, porque cuando te compro el 100 tú vas aquí ya con la gota de sudor diciendo, esto no funciona, esto no funciona, y a mí obviamente, yo te lo he dicho al principio, ¿eh? Yo tanto con mis servicios como con mis infoproductos he tenido esa, bueno, suerte entre comillas, es decir, ¿no? Que, como digo yo, hay que hacerlo, hay que montarlo, ¿no? Pero, pero sí es verdad que he tenido esa suerte, que dentro de lo que es la estadística, yo no he tenido que esperar mucho para ver resultados, y eso obviamente te da un ánimo de seguir y de avanzar y de empeñarte, ¿no? Es decir, oye, incluso cuando te sale mal decir, bueno Paco, no pasa nada, tío, o sea, hasta el Real Madrid pierde un día, ¿no? O sea, que él, o alguno más, depende la temporada, pero, pero que hasta los grandes deportistas, los grandes profesionales, pues, o como me decía mi profesor de la Tojuela, el mejor escribidor tiene un borrón, ¿no? Pues él, pues esto igual, ¿no? No, pero sí, claro, obviamente. Pero también te digo, es suerte, como te digo, entre comillas, porque yo monté un embudo sobre unos conocimientos que ya tenía, es decir, que realmente no era una cosa que dices, uy, qué suerte, ojo, qué chiripa, no tenía el producto puesto y me lo han comprado, no, tío, o sea, hay que montarlo, hay que hacerlo, hay que establecer el imán, hay que conectarlo a la herramienta, que eso entre, que haya un email persuasivo, que haya una oferta pensada para que eso realmente se produzca, que sin conocerte te compren, bueno, y funcionó, vale, perfecto, o sea, sabía que me iba a funcionar, o tenía esa fe, si no, no lo hubiera montado, a que me tocara la primera vez, pues dices tú, pues venga, ¿dónde hay más de esto? Hay quien considera que esto es mala suerte, sobre todo en el mundo de la inversión, ¿no? Bueno. Lo peor que te puede pasar en bolsa es que tengas suerte al principio, porque es cuando te arruinas, ¿no? Bueno, no es mi caso, yo sigo ocho años con ello y, bueno, no puedo decir que me vaya mal. No, no, esta, te lo iba a decir, digo, esto es como las tragaperras, que le echas la primera vez y te toca, y ya te buscas la ruina, pero en tu caso. Pero las tragaperras tienen un componente aleatorio, que luego no es tal, ¿no? Pero, pero, pero esto no, esto era, oye, tengo una hipótesis, la pongo ahí delante, y funciona, ¿no? Vale, no es la única vez que me funcionó además, evidentemente el segundo no compró, ¿no? Yo te recuerdo, pues de aquellas, no sé que entraron aquella noche, orgánicamente, no sé que entraron, 15 leads, bueno, me compró uno, ¿vale? Pues la conversión tampoco es una locura, pero, pero bueno, ahí estaba la cosa, ¿no? Que ya era el germen de lo que vendría después, claro. Claro, no, está, está claro que yo creo que, como dices tú, si no hubieras hecho nunca el embudo, nunca hubieras averiguado nada más, lo hiciste, te entró el primero, luego 15, y hay que no hubiera dicho, ostras, de 15, uno es una castaña, y tú hubieras dicho, bueno, a mí, yo lo veo como que el primero que entró, compró, y luego ya, estaba dispuesto a que entraran 100 y solo comprara uno, con eso te digo todo. Claro, por eso para ti. O sea, que es un 1% de conversión, ¿no? Que, jo, que con eso no te forra, pero a mí me permitía validar mi hipótesis. Claro, no, no, está claro. Y bueno, cuando hablas que te entró por LinkedIn, yo creo que para mí es la mejor red, ¿vale? Sí, sin duda, de siempre. Pero antes estábamos hablando que estamos en todas las redes, o intentar, ¿cuál es la red en la que crees que más tiempo pierdes? Pues es que, joder, pues te digo, a ver. Ahora bien, en todas, ¿no? Es que claro, no, es que me has condicionado con el bebo perder. Y lo estoy llevando a las últimas consecuencias, y en la que más pierdo, pero yo como tiempo propio, en YouTube, en YouTube, en YouTube, de hecho yo pensaba, sí, sí, yo que me he conseguido, yo ya estoy carca total. Entonces, yo era de los que pensaba, esto es YouTube, tal, pues hoy yo conocí YouTube cuando salió, ¿no? Y siempre ves vídeos, pero tal, pero siempre era una cosa reactiva, alguien te enviaba un vídeo. No, no, yo ya tengo mis canales, mis suscripciones, entro cada dos por tres a ver si han colgado algo, tal, y me traigo unas mierdas, pero brutales, ¿no? Y entonces ahí sí, hay veces que digo, hostia, se me han ido aquí 20 minutos que no esperaba, ¿no? A nivel profesional, en la que más tiempo pierdo, a mí la que más me vuelve loco, es TikTok. TikTok creo que eso sí que es un mono con dos pistolas dándole a todo, a ver qué funciona, y que eso es un experimento, incluso me atrevié a decir hasta social. O sea, es decir, que no, 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 si alguien viene y dice, no, pero para hacerte virar en TikTok, no, para hacerte virar en TikTok, pues que el chino de guardia le da así al botón y te ha tocado, punto, no tiene más. Esto es mi teoría, obviamente, que yo me dedico a mi marketing, y con toda la humildad del mundo, habla quien venga y me lo desmonte, ¿no? Y luego una que nunca, pero es que nunca encajó conmigo, y yo llegué tarde porque yo salgo en muchas fotos, y eso quiere decir que hago pocas. Entonces, Instagram. Instagram, y luego aquello, claro, joder, tú imagínate, un tío que se diga a coger enlaces, que los enlaces los coges en tu web, que tal. O sea, a mí eso de que no, que me pongan todas las dificultades del mundo, para colocar un enlace lo más fácil posible, o sea, con Instagram me llevo fatal. O sea, es como una pelea que tenemos Instagram y yo a muerte, y estoy honestamente, y tengo mucho contenido colgado en Instagram, pero, pero estoy porque obviamente hay que estar, pero, y yo sí creo que hay que estar en los sitios, Otra cosa es que tengas, sí, sí, ¿tú crees que hay que estar en todas? Yo creo que muchos, pocos suman, o sea, y además, siempre cuento una anécdota con esto, que es, cuando te haces autónomo, esto lo aprendes con los gastos, el primer trimestre, parece que no suman, y cuando haces tu primera declaración trimestral, dices, no, lo que no han sumado son los ingresos. Entonces, cuando tú eres consciente de cómo muchos, pocos son capaces de mermarte, yo lo aplico a todo. Ojo, yo sé que lo ideal es, no, y cada red, su contenido, y su estrategia, lo sé, sí, sí, pero es que yo no soy community manager. Entonces, yo prefiero muchos, pocos, que, que jugármela a algo que luego encima, como decíamos antes, te cambia el algoritmo y tal, y dices tú, se me desmontó el chiringuito. Y es que a mí, cuando me entran leads, que yo tengo un goteo constante de leads, en mi lista de suscriptores, de forma orgánica, y es un goteo. O sea, cuando digo goteo, me refiero por aquí, por aquí, por el otro lado. Es decir, mi lista crece por la suma de todo. ¿Podría crecer más si se lo me dedicara a una? A lo mejor sí, pero poner todos los huevos en una cesta, me cuesta bastante. Y todo esto, desde la humildad, como digo, yo no soy community manager, pero entiendo a mucha gente que no tiene el tiempo o los recursos para delegarlo, que yo mis redes sociales sí las tengo delegadas, pero entiendo que generar tanto contenido también lleva mucho tiempo. Cuando ya estás dando muchos servicios, como puede ser mi caso, el tiempo es un bien muy preciado y intento optimizarlo de la mejor manera posible. Creo el menor contenido posible y lo reutilizo todo lo que puedo. Claro. Yo también soy muy de reutilizar y yo, por ejemplo, sí que estuve un tiempo y le di mucho en el sentido de, ostras, venga, va. Era Twitter, que ahora es X, y la dejé. Pero que la dejé que hasta borré, no sé si está a mi cuenta, la borré como diciendo, buf, es que me agota, o sea, me acaba agotando de decir, porque luego encima ahí sí que nunca he visto que haya lead de calidad y demás, así como habrá gente que diga, no, pues yo en Twitter... Lo ha habido, ¿eh? Yo nada. Pero mira que yo es donde más seguidores tengo, por ejemplo, pero también es verdad que es la primera con la que empecé, o sea, que ya hay de todo. Ahora estoy pensando que en esa pierdo también mucho tiempo en Twitter, o sea, y a mí los hilos me mataron, o sea, lo de los hilos era una enfermedad. Y el, el, pero, uf, me costaría irme, ¿eh? Sí. Y mira que todos los meses debato, ¿eh? Hay un debate de, nos vamos de X. Tú sigue ahí. O sea, sigue. Ya volverá, ya volverá, porque ha tenido, de verdad que ha tenido así, y sin embargo el otro, lo que tú decías, la que siempre ha estado, la que siempre ha funcionado, la que siempre ha sido muy agradecida, LinkedIn, a pesar de todas las dificultades que tiene, ¿no? Cuánta gente anónima ahí, claro, porque estoy hasta las narices del curro, me abre una cuenta, pero claro, mi foto no es mía, o el avatar es un huevo, bueno, huevo era en Twitter en aquellas épocas, y tal. No sé, a pesar de todas las dificultades, o lo mejor en leads, LinkedIn. Entonces, es muy de hormiguita, quizás, ¿no? Habrá quien diga que no, que se puede hacer más rápida las cosas, pero por LinkedIn, a mí cosas malas nunca me han entrado. Claro, no, a mí tampoco, y yo lo, es que realmente, LinkedIn es la que es, ya puede haber cambiado mucho, poco, que yo, yo no es que lleve muchísimo, pero la gente, no, es que antes era de otra manera, ahora es más, parece Instagram, con los vídeos, o bailecitos, o gente que pone, vale, pero es de trabajo, así como, por ejemplo, TikTok, sí que a mí me engancha mucho, y pierdo mucho el tiempo, pero es de entretenimiento, yo la considero de entretenimiento puro y duro, o sea, no es, yo no considero TikTok, salvo que sea creador de contenido de vídeo, que sea una red para un copywriter, o sea, de entretenimiento. Claro, tienes que adaptar el mensaje, efectivamente, y mira, y respecto a LinkedIn, tiene, para mí, la gran ventaja, que creo que es lo que lo hace funcionar, tú no entras en LinkedIn para comprar en Shane, o sea, tú entras en LinkedIn, porque algo pasa con tu trabajo, ¿vale? O quieres clientes, o estás buscando profesionales, o estás buscando un desarrollo profesional, que es la inmensa mayoría, ¿no? Es decir, oye, quiero crecer profesionalmente, no quiere decir eso que te quieras ir de tu empresa, ni nada de eso, y eso creo que hace que lo que hay allí, bueno, si lo sabes trabajar, pues te va a traer más alegrías que cualquier otra red, ¿no? Y sobre todo tienes, hay menos ruido, aunque pareja que hay mucho, creo que hay menos ruido con cualquier otro. Sí, yo creo que también es verdad que hay mucho menos ruido. Entonces, volviendo al email marketing, entonces, ¿te has considerado especialista más en un nicho que en otro? ¿Te da lo mismo? ¿Preferencias? Esta es, uff, esto es lo que más me cuesta, porque podría especializarme más, claro, porque email marketing es una especialización, pero podrías especializarte todavía más, ¿no? Y yo ese salto no lo he terminado de dar, o sea, he estado en muchos sectores distintos, pues en fotografía, coaching, pues intento decirte cosas variadas, pero, bueno, pero la verdad, que está en, bueno, moda, por ejemplo, también, está en varios sectores, ¿no? y me cuesta dar el salto, y mira que yo sé que a lo mejor si diera y me especializara todavía más, ¿no? Como por ejemplo hay gente que está especializada en temas médicos, por ejemplo, ¿no? Quizás se me iría mejor, o podría estar, o vamos, incluso podría cobrar más por mis servicios, probablemente, pero yo ese es un salto que siempre lo dejo pendiente, como pendiente. ¿Esto quiere decir que soy bueno en todo? No, hay gente a la que le digo que no, de hecho, realmente, bueno, la parte de servicios, no puedes contratar un servicio conmigo si antes no has hablado conmigo, ¿vale? Es decir, que ahí hay un trámite previo, ¿no? Porque, bueno, vento a otras cosas porque yo cobro por anticipado, y no te voy a cobrar si no tengo visos de que puedo ayudarte realmente, ¿vale? Entonces, realmente lo que sí que exijo es, más que el sector, es que entiendas la importancia analista de suscriptores, o sea, si vienes aquí porque has subido campana no sé dónde, a lo mejor te deriva otro tipo de servicio, o incluso una formación, ¿vale? O puedes quedarse en una consultoría también, pero, pero si ya quieres que me arremangue y me ponga yo a escribir por ti, te monte yo todo el tinglao, no, necesito que estés convencido de que esto es lo que necesitas. Claro, estás diciendo ahora lo de los servicios, luego, si quieres, ya en tu momento, spam de valor, hablas totalmente de ellos y demás, pero cuando hablas de marketing, para que la gente a lo mejor lo diferencie, ¿tú haces mucho lo que sería el método de lanzamientos, o simplemente tienes clientes y haces una new letter semanal, o lo que tú consideres, o tu cliente? Mis mejores clientes son recurrentes, sí, sí, son recurrentes, es decir, hacemos la estrategia de continuo, es decir, vendemos continuamente, ¿vale? pero he participado en lanzamientos también, o sea, que eso es una cuestión, o sea, es que con los lanzamientos, incluso tengo alguno que recurrente y además hace lanzamientos, o sea, que periódicamente hace lanzamientos, pero si te digo la verdad, yo con los que más a gusto me siento, pero también es filosofía mía, es decir, ¿cómo entiendo yo mi emprendimiento? Yo, por ejemplo, en mi negocio, para mi marca, no hago lanzamientos, ojo, con esto no quiero decir que no funcionen, porque yo he participado y funcionan, y funcionan muy bien, bien hechos, pero no, a mí, como te decía antes, es que de cierta manera estoy en el email marketing, porque es fácil, es estable, y a mí los lanzamientos me supone, dedicarte solo a lanzamientos, me parece, joder, es como estar jugando a la roleta rusa constantemente, ¿vale? Sí, todos saben que hay un método y tal, pero bueno, también hay otros players, también hay que invertir, hay que hacer inversiones, y oye, una cosa es que vendas, y otra cosa es que remontes, ¿no? Y que pagues todo lo que has montado, que montar un lanzamiento, oye, requiere mucha inversión, ¿no? Claro. Pero vamos, como te digo, yo para mi marca, y de hecho, yo animo a la gente, y a mí, en mi concepción de email marketing es, realmente, tú tienes un activo en tu negocio, y lo utilizas a diario, es decir, y realmente tú puedes estar consiguiendo ventas constantemente, no tienes que estar concentrando las ventas, pues, he visto a negocios pasarlo mal por esto, sobre todo en una época en la que los lanzamientos empezaron a flaquear, ¿no? Porque se quemó mucho determinada fórmula, ¿no? Y he visto a gente pasarlo muy mal, habiendo ganado mucho dinero, y digo, qué necesidad, tío, tenías una lista ahí, ojo, incluso, a mí me han llegado clientes rebotados, de gente que tenía listas, compraba un montón de leads para lanzamientos, pero es que luego hacía otro lanzamiento, y no utilizaba los leads que tenía, y digo, tío, que estás pagando 500 pavos en tu herramienta de email marketing, por unos leads, a los que no les vuelves a enviar nada, y quedaba fenomenal con ello, porque le digo, oye, ¿me dejas que probemos esto que tú tienes, aquí te has dejado dinero? Sí, sí, adelante, pum, y era como decir, ah, pero que esto se podía hacer, pero ¿para qué narices estás pagando las herramientas si tienes ahí los leads almacenados y no los estás utilizando, ¿no? O sea, he visto hacer auténticas chalaguras, ¿no? Y digo, tío, pues si tienes un activo ahí, hay gente que se ha suscrito porque esto les interesa, obviamente, internet es el negocio de las cifras pequeñas, de todo esto que tienes, pues a unos pocos les vas a vender, ¿no? Pero, pero el, en porcentaje, vamos, quiero decir que no, no, no tal, pero, pero no, por eso dejes de intentarlo. Tengo otro cliente, por ejemplo, se dedica a vender libros de fotografía y formaciones también de fotografía y es increíble porque da igual, o sea, o sea, ojo, y además este tiene un dato muy curioso porque más del 60% de su base de datos es cliente, es decir, el, bueno, da igual, vuelves a sacar un curso, vuelves a sacar un libro y hay gente que sigue comprando, es decir, que cuando dices tú, no, esto es ya, joder, ya hemos tocado techo, ¿no? No, tío, o sea, y no te estoy hablando de los nuevos, evidentemente, que es una parte también del negocio, ¿no? Adquirir gente nueva para que te compren, ¿no? Todo el ciclo, ¿no? No, no, de los que llevan ya tiempo, ¿qué tal? Pues mira, me he dejado este curso, me he resistido a comprarlo, al final lo termino, lo termino comprando, ¿no? Pero eso, ¿cómo lo hacemos? No lo hacemos mediante lanzamientos, lo vamos haciendo con una relación continua, no es email diario, si establecemos que al menos mínimo tiene que haber una secuencia de ventas al mes, eso sí, y trabajamos de esa manera constante, con lo cual, no tienes el pick, bueno, claro, cada vez que saca algo nuevo, pico, porque tiene una base de clientes muy fiel, ¿no? Pero no luego hacemos tipo fórmula de lanzamiento, no, directamente, o sea, algo nuevo, obviamente tienes un pico de ventas, pero tú lo que sí tienes es, digamos, esa tranquilidad de decir, yo sé que esto lo tengo fijo, y a partir de aquí, si vamos inventando y haciendo nuevas estrategias, y combinamos esto con lo otro y tal, pues puedo subir un poco más, pero sé que vivo constante, y esto te lo decía por lo que te comentaba antes, ¿no? Que dices, bueno, pues el tipo de cliente, el lanzamiento está, a mí, yo, creo que para mí el email marketing es eso, es decir, no, eso es la tranquilidad, es decir, yo tengo un negocio y sé que mañana no me va a fallar, eso es la bondad. Yo pienso igual, y creo que es mejor estar ahí siempre, ¿no? y la familiaridad y demás que luego aparte es mucho más fácil venderle a alguien que te ha comprado que a alguien que llega nuevo. Sí, claro, bueno, es que para mí un cliente no es el que te compra una vez, es que te compra dos, o sea, de dos en adelante, el otro, obviamente es un cliente de dinero, hay que quererlo, es de Dios y todo eso, pero realmente donde tú tienes un negocio es cuando la gente vuelve a ti, o sea, porque es que estar buscando gente nueva constantemente, que es parte del negociado, es decir, de esto no te puedes descuidar, vale, pero realmente cuando tú tienes un negocio es cuando sabes que sacas algo y tú no sales a pérdida, es decir, tú dices, no, yo sé que saco algo y tengo una base de gente aquí que me lo va a comprar, está claro, entonces mira, esta pregunta para que la gente lo sepa, que muchas veces hay gente que tiene miedo a hacer esto, ¿considera muy importante o importante limpiar de vez en cuando bases de datos? Qué buena pregunta, es muy importante, pero le damos más importancia de la que tiene, aunque ojo, ahora con las nuevas normas de entregabilidad esto vuelve a adquirir cierta relevancia, porque los porcentajes de las tasas que no dejan de ser un porcentaje, que no es más que un valor relativo, vuelven a cobrar cierta importancia, pero dale la importancia justa y te digo por qué, hay gente que me llega y me llega con bases de datos de mil, menos, mil y pico, no sé si limpiar y tal, primero qué mala, o sea, quiero decir, es que digo, me estás preguntando por limpiar y es que qué vas a limpiar, cien, cincuenta, o sea, quinientos, me da igual, aunque limpies la mitad de la base de datos, pero de verdad, es que la gente se preocupa por cosas y es ese miedo a salir ahí fuera y no tenerlo perfecto, ¿vale? Entonces, dale la importancia justa, es decir, cuando tengas muchos suscriptores, tener una base de datos que no está limpia te puede hacer mucho daño, muchísimo, ya no hablo del coste, que es lo que, no, y además te cuesta dinero, no, realmente el marketing con muchos suscriptores está ya más que pagada, es decir, tú puedes echar ahí lo que quieras, pero, pero sí te puede matar desde el punto de vista de la entregabilidad, ¿no? De que cada vez tus emails lleguen menos, pero para eso tú tienes, digamos, que sea relevante, que no sé, cuando tú tienes mil suscriptores, joder, tú eres una, no eres un grano de arena en el desierto, no, o sea, tú a los servidores de Google no le haces ni cosquillas, o sea, no, no, ojo, está bien que lo tengas en la cabeza, pero no puede ser que tú obsesiones, que no están funcionando las cosas, porque no tienes la lista de suscriptores limpia, ¿no? Si lo que no tienes es suscriptores, o sea, no, entonces, es muy importante, pero demora la importancia cuando realmente la tiene y en el momento en el que la, en el que la tiene que tener. Vale, oye, y acabas de hablar el concepto de, dices, no la limpies, quémala, ¿qué es quemar la lista? Bueno, he sido un poco exagerado, vale, vale, me refiero, que es que me escribe la gente, no, me exagera un poco, él es, utilízala primero, es que hay veces que me escribe gente con, he ido un poco rápido, ha ido, mi cabeza ha ido más rápido que mi boca, pero, pero era como, es que tal, tengo una base de datos y hace un mes que no la escribo y no sé si tengo que limpiarla, no tío, primero escríbeles y cuando veas que realmente, pero digo que más que quemar, me refiero, cuando veas que realmente esa relación no da más de sí, porque realmente llevas seis meses escribiéndoles y no te han abierto un email, pues borrales, pero, pero no te obsesiones cuando tienes pocos suscriptores, cuando tienes pocos suscriptores, tu obsesión no es qué tasa de apertura tienes, ni cuántos tienes que eliminar la lista, ni si está limpia o no, no, tu obsesión es tener más suscriptores, y a veces la gente pierde el norte con esto. Pues mira, te voy a hacer una pregunta muy buena que acabo de caer, o sea, ¿cuál es la lista más grande que has tenido y que te ha causado problemas? Porque yo me acuerdo una vez que escuché un caso de una persona que le dije, oye, necesito que me lleves mi lista y tal, y la lista ha dado un millón y medio, y dijo, me voy a forrar, y tuvo una cantidad de problemas que al final el coste fue tan tremendo que perdió pasta. Pues espérate, a ver, la más grande no es la que más problema me ha traído, yo la más grande ha sido 150.000, ¿vale? La cuestión es, pero teníamos una historia esta, perdona, me he ido así, se me ha ido la vista porque de verdad, Rodrigo, yo una cosa que te digo, ya le llevamos casi una hora, si me enrollo mucho tú córtame, porque mira la historia esta, mira, me acuerdo perfectamente porque coincidieron dos cosas, aquella, el 2018 en mayo, la obligatoriedad del cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, es decir, todo el mundo como loco enviando emails, que ya debería haber enviado hace mucho tiempo, de, ay, necesito que me confirmes que quieres seguir aquí, ¿no? Y la gente perdiendo lista, chorrón ahí, haciéndolo de aquella manera, y perdiendo, yo he visto perder listas de hasta, porque era hasta un 80% de los suscriptores, digo, bueno, dicho esto, bueno, pues en esa época nació mi segundo hijo, justo, pues si esto fue el 25, mi segundo hijo nació el 23, y yo me encontré con un cliente, que me vino atrás de otro, muy bueno, el original era muy bueno, el, 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 y nada, el tío perjuraba que tenía una base de datos, bueno, su gente le adoraba, lo único que tenía una base de datos ahí, de todo lo que él se había movido, y que tal, ¿no? Bueno, vamos a probar, la gente me adora, bueno, bueno, yo tengo una audiencia, vamos, extraordinaria, tuvimos la base de datos, a día de hoy esa base de datos creo que ni siquiera hubiera entrado en la herramienta, ¿vale? Yo utilizo que response, que además para esto es, es cojonera, pero perdóname que la expresión, pero, pero es como, vamos, toca la nariz, esto es lo que puede y más, ¿no? Cosa que a mí me da tranquilidad, ¿vale? Es decir, no lo digo mal, es que me parece bien, ¿no? Porque esas herramientas que se lo tragan todo, pues, pues luego pasa lo que pasa, ¿no? Bueno, pues esta se la trago, y yo recuerdo estar con mi hijo recién nacido, y de repente el móvil, pues, ¿qué narices? Que yo he avisado que nacía hoy mi hijo, ¿qué narices me está perturbando mi pal mental? bueno pues que había llegado un email de response, el primer envío a los dos minutos del envío que nos bloqueaban la cuenta y que se guardaban el poder emprender acciones legales contra nosotros por los daños a su reputación de remitente y dije, hostia, esto no me ha pasado nunca macho, el tampoco que llevara 80 años, llevaba 3 años de aquella pero bueno, ya había enviado muchos emails me dices ha pasado tal bueno, te acuerdas que te he dicho que le adoraba a la gente bueno, para empezar, la cantidad de rebotes que se produjo aquello, gente que ya no existía aquello estaba más muerto que vivo pero es que la tasa de spam pero fue como más spam que aperturas estoy exagerando porque para que te den despacio te tienen que pero brutal pero mucho más que clics, eso ya te lo garantizo y claro fue automático el cierre no nunca pasó nada, no voy a hacer ni mi historia pero eso fue un problemón un problemón porque de hecho, bueno, ya no seguí trabajando con esa persona esa persona entendió que es que esta gente está tonta y no entiende y tal y ahí sigue o sea, de hecho me contactó no hace mucho y digo no, si yo sabía que ibas a volver lo para que ahora soy yo que no te voy a coger y esa es la historia y lo ¿ha sido el problema más gordo? no pero fue la primera vez que me pasó algo así y me impactó mucho y sobre todo también para saber que, oye que no vale cualquier cosa y no compres una base de datos ni cosas de estas porque no funciona ostras, me ha hecho gracia lo de yo, conforme ha dicho la frase de me adoran digo, madre mía ya sabías por donde iba no, no ha sido muy sutil ¿verdad? fuiste ahí ya la primera bandera roja ¿no? de decir, madre mía me he comido la bandera roja pues si de la verdad te quedé ingenuo te quedé ingenuo porque se dedicaba a un tema que, bueno podía ser verdad bueno el origen de la base de datos era ciertamente dudoso bueno, oye yo también hago mi trabajo también te digo que no te digo que soy un mercenario pero bueno también tengo mi criterio y esas cosas te ayudan a tener un mejor criterio yo a día de hoy no cojo esa base de datos y hago eso lamento lo digo está claro bueno pues venga ahora momento spam de valor Paco todos tus servicios historias y demás que quieras contarnos bueno yo voy a ser muy sencillo porque hay que predicar con el ejemplo y yo le digo a todo el mundo que que lo más importante es el correo entonces pacobargas.esbarra empezar y además pues ahí tienen una masterclass de una hora una hora cuando digo que es una masterclass de una hora es una masterclass de una hora yo en la masterclass no vendo nada o sea lo único que te digo es cuál es el email marketing mínimo viable que tienes que tener te digo qué tipos de lead magnets formatos incluso te doy ideas para emails para que envíes de emails persuasivos para que envíes a tus suscriptores y eso te lo doy en una hora obviamente lo que te voy a pedir a cambio es el correo y bueno pues después te envío un consejo yo envío un email cada día con un consejo sobre email marketing para que puedan seguir implementando y además también pueden ver cómo vendo porque todos los días intento vender algo así que pacobargas.es barraempezar y si quieren contratarme pues también pueden contestar a cualquiera de los correos que les envío que les voy a atender perfectamente si quieren cotillear pues pacobargas.es pero ahí lo único que pueden hacer es cotillear si quieren aprender email marketing pacobargas.es barraempezar barraempezar muy bien y bueno dentro de tus servidos solo email marketing o también antes creo que has dicho formaciones y demás sí yo tengo dos ramas una es la de los servicios bueno es la que he hecho siempre de la que me cuesta mucho despegarme porque decías tú cómo has aprendido hilándolo con aquello pues he aprendido haciendo y haciendo servicios o sea cuando he ido haciendo para mí sí bueno eso al principio yo aprendo con mis clientes y bendita profesión que todavía puedes aprender algo pero pero sí tengo esa rama de servicios que van desde la consultoría hasta la implementación de toda la estrategia y cuando digo implementación desde la redacción de los emails hasta incluso bueno pues configurar la herramienta de email marketing encargarme de programar los emails hacer las automatizaciones etcétera etcétera o sea eso vamos aquí ya el grado de implicación que quiera el cliente que yo tenga en el negocio y luego tengo formaciones y tengo desde cursos sueltos tengo distintas formaciones y luego tengo también una membresía que la tienen en remitentes.com y bueno es una membresía que tiene todo el contenido todo mis plantillas todas las formaciones todo lo tienen allí pero yo la considero más una membresía de soporte tenemos dos sesiones en directo conmigo al mes y además hay un grupo de Telegram que gestiono que gestiono yo para resolver dudas es decir si hay algo que te lo puede resolver en el momento no te hago esperar a una sesión de soporte y en la sesión de soporte revisamos páginas de venta revisamos secuencias de email hablamos mucho de estrategia de precios bueno la verdad que está lo que implica más la parte de email pero también la parte de marketing y esto lo tienen en remitentes.com y como digo yo lo considero más pues la forma más accesible de que yo les dé soporte y me incorpore a su negocio y realmente todo el contenido para mí yo lo considero es vamos a ver las cosas y lo que necesites de recursos lo tienes ahí dentro pero sobre todo si no haces no le vas a sacar partido bueno al final no solo tienes ahí el servicio o la membresía o el no parar ahí lo tengo las canas no te grajes a bien solas bueno antes mira no se me va a olvidar inteligencia artificial que así antes de despedirnos la consideras necesaria innecesaria le queda mucho por mejorar pues bienvenida sea queda por mejorar por supuesto estamos en los pañales de la inteligencia artificial pero que nadie dude que esto ha venido se queda y se implanta es más ya en el email marketing estamos viendo cosas curiosas no hablo solo de que ya la mayoría de herramientas incorporan un editor de IA es decir que ya no es que te tengas que ir a chat GPT a hacer el email y tal lo puedes hacer ya dentro de tu propia herramienta incluso hay algunas herramientas va más allá algunas herramientas tú llegas a la automatización y le dices mira quiero que cuando se suscriban a esta lista le pongas esta etiqueta le envíes este email y luego hagas no sé qué bueno pues coge la herramienta y te lo hace vale es decir en vez de tu saber y ahora tengo que coger este paso y ponerlo aquí y tal y eso ya está aquí y como va a estar en todos los ámbitos de la vida la inteligencia estamos en pañales porque ahora todo el mundo habla de chat GPT o de DALI o de cualquier otra o esta que salió hace poco no me acuerdo como se llamaba que te hacía películas de un minuto que flipabas pero realmente esto es algo que se va a quedar incorporado en nuestra vida o sea como la televisión o internet es decir que es algo que cualquier herramienta que tú estés utilizando ya va a tener dentro la inteligencia artificial de tal manera que no es tanto que tú sepas manejar la herramienta como te decía antes saber que quieres te pongo el ejemplo permíteme por sacarlo del marketing de este cliente fotógrafo bueno pues ha sacado una actualización de un editor de un revelador de tipo Photoshop que ha incorporado la inteligencia artificial y lo que hacen es eso realmente lo que hace es él sabe manejar la herramienta pero realmente le saca mucho más partido ahora porque le dice exactamente lo que quiere es decir oye si podría hacerlo yo pero le digo la herramienta lo que quiere y si luego lo tengo que afinar pues lo afino pero me ahorro mucho tiempo y esta es una persona que lleva muchos años en fotografía y lo digo por tranquilizar a la gente y dice Paco yo ya viví cuando vino Photoshop y nos iba a quitar el trabajo a todos y aquí sigo pues yo he pasado de los químicos a Photoshop y ahora la inteligencia artificial y lo que tenga que venir pero si es verdad que la auténtica revolución que creo que genera esto es que creo que es la primera vez en la historia en la que viene una tecnología sin querer desmerecer a nadie pero a la parte alta de la cadena es decir esto no viene a quitar al que aprieta los tornillos esto viene realmente a la parte cerebral servicios de lo que siempre hemos considerado que eso no lo podía sustituir una máquina ha venido ahí y eso para mí esa es la auténtica revolución es decir que esto no es pues eso no vamos a esta no ha venido a trabajar ha venido a mandar por decirlo de alguna manera bueno pues oye interesante reflexión ahí que has dejado que me gusta mucho me gusta mucho pues nada Paco hasta aquí llega la entrevista que yo creo que nos hemos tirado un muy buen rato hablando de muchas cosas y supongo que va a ser muy interesante para la audiencia así que un placer tenerte aquí muchas gracias de verdad me lo he pasado genial y nada espero que no se les haga muy aburrido no eso eso seguro que no ahora nos quedamos tú y yo hablando un ratillo y ya nos despedimos ¿vale? privilegios del entrevistador venga un abrazo y hasta luego un abrazo chao ¡Halo!